¿Qué es el día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia? El respeto y la garantía de los derechos para todas las personas. Así que esperemos que esas muestras que todavía seguimos viendo en la región y en otras partes del mundo, pero especialmente en la región, manifestaciones de homofobia, transfobia y bifobia queden erradicadas. Así como nosotros hemos sido enfáticos contra la xenofobia, que ninguna persona puede ser agredida por la nacionalidad que forma parte, donde lamentablemente algunos venezolanos han sido agredidos por la región por su naturaleza. Lo mismo pasa con personas que sean, por ejemplo, homosexuales, no pueden ser agredidas por su orientación sexual. Así que necesitamos un mundo mucho más inclusivo y no quería dejar de mencionar ese tema que, por cierto, son varios los migrantes y refugiados venezolanos que por su orientación sexual han sido discriminados. Yo los invito a que lean nuestro informe de Costa Rica, donde visitamos ese país en diciembre. Uno de los testimonios que compartimos en ese informe, que también pueden conseguir en la página web de LOE, que también pueden conseguir en mis redes sociales, habla precisamente de un desplazado que fue discriminado por orientación sexual. Y de hecho, bueno, está hablando aquí con María Fernando a que ese testimonio pudiésemos refrescarlo y subirlo a mis redes en las próximas horas. Coronavirus, y específicamente en la región, que en América Latina se está poniendo la situación cada vez más difícil con respecto al coronavirus. Saludando a Marco González y Edgar Batista, que se conectan por el Facebook Live, Gerardo Villarroel por el Instagram Live. Actualmente, pues ya son 4.702.603 casos en el mundo. Es decir, en los próximos días, increíblemente, vamos a llegar a 5 millones de casos de coronavirus en el mundo. Y más de 314.000 personas han fallecido por esta pandemia. En el caso particular, y sé que muchos de ustedes deben estar igual, ya son nueve semanas que llevo en cuarentena, lo que es igual a más de 60 días, es decir, más de dos meses. Específicamente, en los casos de América Latina y los países de América Latina y el Caribe, quisiera destacar Brasil. La situación es cada vez más preocupante en este país suramericano. Ya es el cuarto país con más casos en todo el mundo. Obviamente que más casos tienen América Latina y el Caribe, pero es el cuarto en todo el mundo, solamente superado por Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Lamentablemente, ya Brasil ha superado a más de 15.000 personas en Brasil han fallecido por el coronavirus y más de 230.000 han sido contagiados. Es decir, si uno ve que en el mundo ha habido más de 300.000 personas que han fallecido por coronavirus y en Brasil, de estas 300.000, son 15.000 las que han muerto. Quiere decir que el 5% de los fallecidos por coronavirus están en Brasil. Por cierto, que hablan de Brasil, saluda a la embajadora del gobierno interino en ese país, a la embajadora Belambre, que fue la primera invitada en Hablemos Sin Fronteras. Gracias a todos los embajadores y distintas personalidades de la región que se conectan en nuestro espacio. Además de eso, pues en Perú hay más de 92.000 casos y 2.648 muertes. En México también ha venido incrementando aceleradamente los casos de coronavirus, ya son 47.144 y más de 5.000 personas han fallecido. De hecho, México es el segundo país con más fallecidos en la región después de Brasil y una tasa de mortalidad que supera el 10% en México, una de las más altas en todo el mundo. En términos absolutos, está más bajo que otros, pero cuando vamos a términos relativos, es de las más altas. Chile tiene más de 43.781 casos y han fallecido 450 personas. Fíjense que el caso de Chile, por ejemplo, hay la tasa de mortalidad de 1%. Y Ecuador, que tiene 33.182 casos y han fallecido 2.736 personas. Todos estos países de interés porque hay muchos venezolanos allí. Solamente en Brasil hay cerca de 260.000 desplazados venezolanos. En Perú hay aproximadamente 900.000 migrantes y refugiados venezolanos. En México, más de 70.000. En Chile, ya decía más temprano, 455.000. Y en Ecuador, cerca de 400.000. Así que no solamente estamos pendientes de nuestros hermanos venezolanos en Venezuela, en un país donde no hay ni 90 camas con respiradores, pero también muy atentos de ellos más allá de nuestras fronteras, sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas cuando ha incrementado el coronavirus. Antes de empezar con la extremidad del día de hoy, que como le dije será la embajadora del gobierno interino ante Chile, la autora Guarequena Gutiérrez, yo quisiera compartirles que el próximo 26 de mayo, es decir, en menos de dos semanas, se va a estar dando la conferencia, la segunda conferencia, en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos. Esto es una conferencia de carácter internacional, que está invitando el gobierno de España y la Unión Europea, que a diferencia de la primera que ocurrió en octubre del año pasado, en Bruselas, donde todos nos congregamos en esa ciudad, esta vez evidentemente será digital por la pandemia. Se esperan que decenas de gobiernos del mundo, distintas multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, actores humanitarios, se conecten ese día y se puedan llegar a importantes acciones para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Como yo he venido diciendo, esta es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos más grande que ha habido en la historia de América Latina y el Caribe. Los venezolanos somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional o una catástrofe natural, pero lamentablemente es la que menos cooperación financiera ha tenido y esto lo necesitan urgentemente países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, las Islas del Caribe necesitan mayor apoyo de la comunidad internacional para implementar programas de nutrición, programas de atención médica, programas de albergue, hogar para los desplazados venezolanos, orientación jurídica, inserción laboral. Así que esto es una reunión muy importante que se estará llevando a cabo el 26 de mayo. La OEA ha sido invitada. Estaré por este espacio Hablemos Sin Fronteras, así como por mis redes sociales, ofreciendo detalles de lo que se espera de esa reunión y evidentemente después del 26 de mayo compartir con ustedes las conclusiones que esperamos que realmente pues la comunidad internacional y va a ser, no lo voy a negar, va a ser mucho más difícil en estos tiempos que en tiempos anteriores porque el coletazo económico por el coronavirus pues está dejando, no está dando ninguna excepción. Todos los países están siendo afectados por el coronavirus, pero esperamos que aún así dentro de la pandemia se puedan obtener donaciones que al final beneficien a los países receptores, pero evidentemente a nuestros desplazados venezolanos, Naciones Unidas de estar allí, OIM y ACNUR evidentemente son partes de los organizadores de esta importante conferencia. Otro tema que muchos me preguntan es los retornados. La última cifra de retornados que tenemos es exactamente 27.000 o poco más de 27.000 venezolanos han retornado. Más de 25.000 lo han hecho desde Colombia y aproximadamente 2.000 lo han hecho desde Brasil. ¿Qué es lo que está pasando con los retornados? Lo hemos dicho de nuestra oficina, también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los retornados están sufriendo tratos crueles y degradantes por parte de la dictadura. Los están dejando hacinados en albergues. Les ofrecieron tres comidas diarias, cosas que no han cumplido. Muchos de ellos inclusive han pasado horas o hasta días durmiendo en el terminal de autobuses en el San Antonio del Táchira y lo que es peor aún, varias de estas personas se les ha cobrado en monedas extranjeras para trasladarlos a otras ciudades de Venezuela. Si es un correo euro humanitario, pues deberían ser trasladados después de su confinamiento a su ciudad natal o donde estén sus familiares y no ha sido para ellos mucho el caso. Se han quedado varados dentro de su propio país, ya sea en el estado Táchira, los que han retornado de Colombia o en el estado bolívaro, los que han retornado de Brasil y si los trasladan, pues muchos de ellos tienen que pagar ya sea en reals, en la moneda brasileña o en dólares o en pesos colombianos para ser trasladados. Es una población que es vulnerable y la dictadura la hace más vulnerable y evidentemente pues al no cumplirse el distanciamiento social, cosa obligatoria para evitar el contagio del coronavirus, pues digamos, el riesgo es altísimo de que estas personas pues puedan ser infectadas del COVID-19. Entonces, yo sé que hay veces y la inmigración Colombia ha hecho un esfuerzo importante en saber diferenciar y la inmigración Colombia decía hace unos días que desde que se cerraron las fronteras son más de 50 mil venezolanos los que han retornado al país, pero ellos hacían una diferenciación que es importante que todos la tengamos claro, que es que en las primeras 72 horas de haberse cerrado esa frontera aproximadamente 25 mil venezolanos retornaron, pero estos son venezolanos que se quedaron atrapados en Cúcuta, eso es lo que se llama la inmigración pendular, es decir, venezolanos que sin la pandemia, sin el cierre de fronteras igual iban a volver a su país, esa migración que va a Colombia por unas horas, por ejemplo, a comprar comida y medicina y se regresa, entonces eso es una cosa, ahora los otros 25 mil que les mencionaba más los 2 mil de Brasil si han sido por razones humanitarias, ha sido estrictamente voluntario ese retorno, muchos de ellos dicen que quieren estar cerca de su familia por el temor que les da el coronavirus en Venezuela al ser un país que tiene un sistema de salud colapsado, evidentemente también hay casos de personas que al quedarse sin trabajo en donde estaban o haber sido desalojadas, pues han tenido que retornar a su país y siempre lo recuerdo, tengo varios, hablemos sin fronteras diciéndolo, en el caso de Colombia, que es el país con más desplazados venezolanos, más de 1.800.000 venezolanos están en ese país, recordemos que el gobierno colombiano el pasado 15 de abril emitió un decreto que prohíbe el desalojo de migrantes venezolanos de sus viviendas hasta al menos el 30 de junio, hoy estamos a 17 de mayo, o sea, es decir, en los próximos meses y medio ningún venezolano en Colombia, viva donde viva, Cúcuta, Cali, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, cualquier ciudad de Colombia, Santa Marta, no puede ser desalojado su vivienda, si lo es, denúncielo ante la autoridad competente, esto es un decreto que viene del gobierno nacional de Colombia y no es poca cosa cuando hablamos que hay 1.800.000 venezolanos en ese país y la inmensa mayoría bien sabemos que vive alquilado.